Vale, chaval, no me han tocado Eh... Ya había jugado unas cuantas a este juego Eh... Pero... Me había comprado un papel jugador Me ha gustado, si no me lo he jugado Va a intentar hacerlo No me lo he puesto 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 No, no me lo he puesto No me lo he puesto Ojos Uy, es que no lo he puesto No me lo he puesto Así, siguiente Es este No me lo he puesto No me lo he puesto Me da un poco raro para que esté más claro Más claro Rubias Pero... Ya sé, me gusta Esto Y ahí Esta... Boca Bueno, esto está en marcha, si noto No, no. Está en marcha Uh, la naces, la naces Sí Así, mandíbula Esto me tiene muy bien Ahora, la barba de té ¿Qué tal rojo no vuelva? Así Peinar Tiene un repugio en el teatro ¿Cuál es? ¿Cómo se ve lo muerto? Uy, me están cercando ¿Qué? que cola, me gusta me gusta esta cola vale, color más claro voy a cambiar las cejas cuerpo pues el más gordo gordo ahora que me hagas el gordo con el gordo pintura facial listo bien, vamos a ver 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 No, 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 no. ¡Oh, Dios! Gracias por ver el video. ¡Ah, no! ¿Qué es el gobernante de esto? 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 No, no te hago nada. Vale, y el pico, donde hay seis estrellitos, a la plaza. Vamos a ir andando a ver. Estoy dando esa imagen. Hay que comer o algo. Creo que vamos a acabar la bolsa. Aquí. Bien, un galleto. Ahora al lado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No para hacer el pico. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este me gusta como una guía, de verdad, en serio, no puedo saltar ni que tengo alguna agrada Es que no puede saltar ni que dice A ver, una cadena, por dios Vamos a ver ¿Qué es todo? 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 Y tampoco me he encontrado, Wuffy Esto es muchos crústicos Wuffy Está putrefacto este... este... ...pueso dentro Muy putrefacto Que puerto que me cuentas Sin cambio, con pedra Ah, será el día de la gobernante? O el día de la gobernante, que lo digo, es el día de la gobernante ¿Qué se hizo para aquí en mi cuenta? No, para aquí había pasado, no sé Me quiero ir a la gobernante Ahora, como antes ¿Esto era verdadera? ¿Esto es fácil? Tantas preguntas y respuestas A ver, no estoy jugando a este juego, no chupo, pero mi ojo a lo ves, no está nada. Vea, tengo el polo bastante libre, que no diga nada. Que no se queja, que bastante libre, nada de nada. Es que la de Wuffy, porque no estoy bien. La hoja de Wuffy está, la de Pacifica. Pues ya me he hecho el cabello de Wuffy. No tiene nada, me voy a ajustar las hojas. Está en una hoja. No tiene nada, me voy a ajustar las hojas. Está en una hoja. Mira que sanción. Está en una hoja. Está en una hoja. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Está un poco quieta esta casa Ahora se me ha sincronizado 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 ¿Qué si no estaba verde? Ah, no sentí algo Vale, si no lo metí con la ventana Y me lo metí con la ventana Y me lo metí con la ventana verkéした De la ventana Pero . . . b . . . Tengo algo Líder Ahora me fijan con mi alma, con mi alma, por ahí, pero no me dejan entrar a la derecha de mi alma. Y este es el pozo de la pierna. Y vamos a abrir 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 la pierna. ¿Qué es lo que se le ha dado a vosotros? Tres frutas, verduras, peces, verduras. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a llenarnos de energía Ya nos va a molerar Para viajarlo Mira esto Se enamoró No tengo miedo Espera que me romper Quisiera Quisiera No me romper ¿Todo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Van a tener a los años Este vestido me encanta Es el pastel Un poco de pastel Un poco de pastel Un poco de pastel Un poco de pastel Pero le dejó a mí que me lo he enseñado a la cocina Así De un poquito en eso No lo he estado aquí Tardalmente Por ejemplo Mmm ¿Habéis saliendo a un blog? Sí Por ejemplo Esta es una serie Obviamente Tengo dos Fíjate No, no Yo lo he vendido Ay ¿Ves? Algo así ¿Ves? Algo así Me apeltas Es un pescadito Es un pescadito Ah, está bien No tengo más conmigo No tengo más conmigo Y Tengo más conmigo Un pescadito Y Ahí llegó un petamón de rosas Me quedó un petido Me he festivo No, no, no No, no, no Es que yo quiero ir contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Es como de gobernar, no le doy el texto Pero no tiene nada Es que lo veis Es eso Entonces es que hago así La ubicación Ah, vaya, ya se, tengo que contar el bastón Si no Si no, no está ya, no, no, nada Es que estaba ahí Y, no, no Astejo luego, no te voy a quedar con este Y ya está, ya está, ya está. Y este salón de la madruguele, pero es bastante No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que no puedes bloquear el castillo ¿Dónde está? 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 el sol es el sol no ese señorito el abrigo Vale, ya mejor se empiezo y ya, sin nada, porque no estoy muy bien. ¿Puedo manejar ahí debo? Aquí está. ¿Puedo enviar espacio en agua con el resto? ¡Oh! Un monstruo. ¡Uy! Mi hija, mucho de agua. El 11 y estos. De 90 pavos. Me parece que solo puedes plantar, pero en el mundo lo puedes plantar por lo que se va a despedir. Me gusta. Me gusta, mejor será la patología. Directivas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Viene, me quedé sin mi magia ahora. ¡Gracias! ¡Vamos a tomar leche! ¡No me quedes! 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 ¡Qué muchísimos pisos aquí! ¡No son puertas! ¡No son puertas! ¡Hace poco el ministerio del tiempo esto! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ultimita taste! No tengo desbloqueadas esas mierdas. No tengo tomates. ¡Ajá! 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 No se ve ni de elementos así temáticos. ¡Ajá! 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 muy simpático ya me atascan en su puesto la marota es santa vista ¿Vale? Siempre aguanto eso No aguanto pasta bien Ahí está ¿Vale? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay, mierda! ¿Vale? No hay nada No hay nada No hay nada Bueno, pues no Ha sido un charlante ¿Cómo era lo? ¿Vale? ¿Vale? O si no me ha ido con ella ¿Vale? 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 y y y y y y No me gusta ese sombrero ¿Consigue algo de la misión? Una Vale, vamos a rolar Ya me da la opción No me da la opción No me da la opción No me da la opción Me parece que no se ve. Pero no hay algo No, 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 no. 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 Ya no me sacadas por ratos 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 Allí está la cosa que me da, no me mata Eh, eso está amarillo No, no No son muy grandes, no son de ello No, 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 no No, no lo sé no hay No hay No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!